El Corte de la Vida Buenas tardes, disculpen las molestias Voy a cantar un par de canciones, un par de clásicos Hacemos así ¡Gracias! 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 Whatever you want to do, it's all right with me, cause you make me feel so brand new. Let's stay together, love in your weather, weather. Whatever times are true or bad, happy or sad. Gracias.